TIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRI La historia que les contare hoy Del Halloween Es totalmente real Ay yo no se se que es tanto Es una historia totalmente real Y terrorífica Ay ya me dio miedo Prendeselos por favor Ay esta mejor Ay es totalmente real dentro de todo lo quiero enviar un gran saludo a todos los niños especialmente a Vale que está viendo este especial de Halloween de Beto, el show de terror de Beto bien comenzamos con la historia entonces eran unos niños que iban a salir a pedir dulces oye niños entonces vino a su mamá que mamá ni que nada soy muy joven todavía son mis hermanitos ay como te digo señora digo señorita entonces yo permito para que puedan pedir dulces cuídense mucho niños aquí tiene su botecito para sus dulces no se te vaya a olvidar ay no te preocupes lo voy a tener acá muy cerca de mi no te preocupes lo voy a tener acá de mi cabeza y antes de que nos vayamos niños vamos a buscar a unos amigos a ver este quien quien está allá quien vino al show de terror de Beto hola ah Winnie Pug no soy no soy Winnie Pug soy Winnie Pug digo soy el pirata pata de palo no 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 este ah ah piensa 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 como me llamaba ah si soy barba ciega barba ciega no ves nada no estás viendo que no tienes tienes tus dos parches en tus ojos ay si donde estás por cierto ay ay ¡Ay, Winnie Puck! No va a poder venir hasta que se recupere. ¡Estoy bien! ¡Bien, macha, ya, ya! ¡Hola! Soy el burro. ¡Oye, burro! ¿Qué clase de disfraces es? Ese no es un disfraz de Halloween. Ah, es que no sabía de qué disfrazarme y pues... Había un moño y dije que me iba a disfrazar de regalo. ¡Oye, pero! ¿Por qué regalo? Un regalo para que así alguien me quiera abrir y... ¡sorpresa! ¡Ay, burrito! ¡Ese no da miedo! ¡Ve a cambiarte! Ah, tampoco da mucho miedo lo que tienes en tu cabeza. ¿Qué se supone que eres? ¡Estás viendo que soy un vampiro! ¡He hecho parte de la sangre! Ah, bueno. Me voy a cambiar entonces. Bueno, bueno. Yo no salgo bien. No consiguieron bien sus disfraces esos dos. Bueno, continuamos con la historia. Entonces, los niños van a salir y van a irse a la cacha de terror. ¡Ese les voy a acompañar! ¡Ese les voy a acompañar! Entonces, llegamos a la cacha de terror y ahí llamó la persona. Hola, hola, buena ¿Quién está allá? Truco, dulce, traco, truco ¿Cómo se dice? Y entonces salió la persona Brains Ay, señor, qué mal disfraz Qué disfraz tan horrible Qué disfraz más horrible tiene usted, señor Bueno, pongan los dulces acá en clase Y entonces, señor, puse el dulce Oye, ¿por qué te estás metiendo? Yo soy terreno Ay, perdón, no decías nada ¿Cómo, chonichos, niños? Gracias, gracias, gracias Ah, muy bien, señor, pero antes ¿De qué se disfrazó usted? ¿Quién es usted? No sé quién es usted de los peluches Brains ¡Ay, ay, es un zombie horrible, espantoso! Brains Ay, ay, ya me voy, ya me voy, ya me voy Ay, que ya me voy corriendo Ay, ay, niños, vamos, corren, 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 corren Corren, corren, corren ¡Wiii! Y entonces los niños se metieron a su casa Y me dejaron afuera ¡Abran, abran, 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 abran! ¡Abran, zombie, 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 zombie! Brains Ay, no, zombie, por favor, no me hagan nada ¡Quiero ver a Valeria por última vez, por favor, no me hagan daño! Beto, ¿por qué tienes miedo? ¡Estás viendo que hay un zombie! ¡Va a comer el cerebro! Pero no está haciendo nada malo, mira Solo te quieren entregar los dulces que se les olvidó Ay, bueno, ay, bueno Ay, gracias, señor zombie Brains ¡Uh, qué bueno que salió todo bien! Y la moral deja del cuento es Que no hay que juzgar a nadie por su apariencia Si, no por los hermosos detalles que tengan con nosotros Como la generosidad Y la amistad ¡Ah, qué bonito! Pero yo quería decir el final Bueno, dilo entonces, Beto La moral deja de esta historia es Que no hay que juzgar a nadie Por su aspecto físico Sino por las cosas buenas que haga Como que te den dulce Y quiero que la pasen muy bien todos los niños Especialmente Valeria Que le pase bien con tu familia ¡Adiós! ¡Adiós, vale! ¡Felicidades, güey! ¡Adiós! Acá mi cabello No te preocupes Lo voy a tener acá cerca de mí Acá mi cabello Ay, perdón Ay, tengo más cuidado Ay, ay Perdón Y salió la perchona ¡Ah, es un zombie! Tiene un disfraz horrible usted Está bien Está bien Pongan los dulces, por favor Acá el... Y la moraleja de esta historia es Que no hay que jugar Ay, no hay que juzgar No hay que juzgar Que no hay que juzgar Ay, no hay que aver guardado